Música Bueno queridas amigas, acabamos de terminar aquí en el Badula que hoy sábado, cariño, sábado 6 de noviembre Y ha sido alucinante, verdad Jaycee, voy a tener cuidado cariño porque está misionando ahora en estos momentos ¿Cómo ha sido Jaycee, cuéntame? Ha sido maravilloso cariño, ha sido estupendo, no se me ve, ¿no? No se te ve, se te ve la cara Se te ve la cara Pues bueno, estoy meando un poquito porque me estaba meando en el show y pues claro Amiga, tenía unas ganas enormes de actuar contigo Gracias Amiga, ay ahí viene mi marido Bueno, ha sido maravilloso, ha sido maravilloso Y nada Jaycee, cariño, pero que emoción cariño Hoy he venido mogollón de gente encima Nos vamos a forrar cariño Ay no puede, no puede, no puede la Jaycee A ver, ya te ayudo yo Vamos a ver, poco a poco cariño, ya se ha levantado Muy bien, que guapa estás Jaycee Qué pasada está mal Con esa peluca muy rollo rafaela cariño Así que nada, van a venir ahora a la silla Nos vamos a tener que cortar cariño porque ya esto se va a llenar un poquito de silla Pero nosotros muy, yo, muy emocionados y orgullosas De sacar los espectáculos adelante Porque hay que sacar un espectáculo adelante Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Gracias!